hola amigos cómo están en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo de runescape en este vídeo les voy a explicar cómo vender el oro del juego en runescape las páginas que les traigo son tres páginas una es piegp que se dice paygp.com la otra es boglagol.com y rsgoldrush la forma en que se compra y vende oro en la siguiente ustedes pueden como lo dije comprar y vender oro para vender su oro le dan donde dice sell gold ese es en paygp en boglagol de igual forma le dan donde dice sell gold en rsgoldrush creo que es sell to us creo que no estoy bien informado pero en lo que es paygp y boglagol en sell gold ahí ustedes ponen la cantidad en paygp lo mínimo son 30 m de oro para poder cambiarlo ustedes le darían por ejemplo 30 m y le dan estar chat ahí le lo llevará a un moderador en donde ustedes le irán dando las opciones que él le va que si lo desean el dinero por bitcoin o por paypal en otra página como como boglagol pueden cambiar su oro en bolívares directamente a una cuenta de evanesco o dependiendo la cuenta que ellos trabajen creo que el mínimo de oro es de 10 dólares ustedes lo pueden verificar preguntándole al moderador luego de que ustedes lleguen estén de acuerdo con el el monto que ellos ofrecen les van a dar el número del mundo y le van a dar la ubicación donde se encuentra el jugador para hacer el intercambio del trade ustedes se dirigen a ese lugar no le pueden no pueden chatear en ningún momento con con el jugador de que están haciendo el intercambio en runes que todo se hace mediante el chat de la página que estén cambiando el oro ustedes le dan trade le pasan el oro y luego ellos le dan la si ustedes están cambiándolo por bitcoin ustedes le dan su dirección para depósito y ellos le dan le pasan el dinero y si están cambiando los bolívares ustedes les pasan su cuenta a ellos y ellos le hacen la transferencia de manera muy rápida quiero decir que puedo dar fe en que no son ninguna estafa por lo menos estas tres páginas ya que yo por lo menos he cambiado el oro en paygp y en boglagor en rs gold room me la recomendaron pero estoy casi 100% seguro que no es fraude esta página bueno los invito a visitar mi canal de runescape donde podrán encontrar mucha información también tengo un curso donde explico completamente desde el inicio hasta hasta que ustedes empiecen a generar oro de hasta cómo descargar el juego cómo crearse una cuenta todo el juego detalladamente detallada detalladamente espero que se suscriban para que estén pendientes cuando yo suba un nuevo vídeo bueno ya les he dado las herramientas es hora de empezar a ganar dinero con este juego bueno espero haberle ayudado me despido hasta la próxima chao